No se pierda este sábado de 9 a 10 de la noche en De Noche con Manny Internacional Enfermedades que solo conocen los dominicanos Además, Roberto del Castillo con el suero de la verdad puesto Será cierto que más de 3.000 mujeres fueron sus amantes Incluso una respetable dama dominicana También acoso sexual de nuestras niñas ¿Quién tiene la culpa? ¿La madre, el padre o el acosador? En Ahí no lo haga, periodismo o clientelismo En la prensa dominicana Entérese de la verdad De Noche con Manny Internacional Todos los sábados de 9 a 10 de la noche Por el canal 4 de CERTV La Televisión Dominicana